En las mezclas, Rumbi Rivas, DJ Si te vas, hoy te voy a decir la verdad, basta ya Si te fallé, te aseguro no me dediqué Haciendo Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez por mes Te aseguro no me dediqué Haciendo Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez por mes Amar a dos mujeres a la vez por mes Amar a dos mujeres a la vez por mes ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasas sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca? ¿Cuándo tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? ¿Cuándo no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Y qué más puedo hacer para complacerte con todo lo que te digo? No logro convencerte, te canto esta canción que no sabes de la situación, chica. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Este sabor amargo que crece en mi boca, ese vicio de ti que no puedo romper ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Estoy entregado a ti cuerpo entero y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Por qué no dejas que besen tus labios y que mi delirio te embriague de amor? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiereme y verás que de quererme me grita, nunca te arrepentirás Mezclando para todos ustedes, Romney Rivas ¿Cómo quieres que te haga entender? Si yo te doy lo que pides mi vida ¿Cómo quieres? Ternura Y tu acera También mucho cariño ¿Cómo quieres que te haga entender? Y cuando te vas en las noches ¿Cómo quieres? Yo duermo esperando por ti Y yo te haga entender Vente a mover, a buscar tu querer Llega Mezclando para todos ustedes, Romney Rivas ¡Qué clase de talento, papá! No, no digas que no He venido por la reconciliación Yo te pido perdón He fallado, pero no fue mi intención No digas que no y dale paso a la razón Y al silencio que de esta fe la emoción Y hay dentro de ti Y que busco yo No, 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 no No digas que no El orgullo El orgullo no es más fuerte que el amor No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no Porque al no verte Me llega el dolor y sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No, 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 no Pero no No digas que no He venido por la reconciliación Ay, yo Te pido perdón He fallado, pero no fue mi intención No digas que no Y dale paso a la razón Y al silencio que de esta fe la emoción Que hay dentro de ti Que busco yo No digas que no Porque te quiero No digas que no Contra el deseo De sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no Porque al no verte Me llega el dolor Sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No digas que no No digas que no Decidí volver a conquistarte No digas que no Hoy entiendo que no puedo más Vivir sin adorarte Decidí volver a conquistarte No digas que no Y nada que me orgullo Pues quiero ser tuyo No No vayas a despreciarme Decidí volver a conquistarte No digas que no Y ahora yo quiero llevarte Hacia un mundo nuevo Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide Decir te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean Y que me vean tus ojos Igual que te veo en los míos Mezclando para todos ustedes Romvio Rivas Que clase de talento papá Como llenar en tu vida Como llego a ti Necesito alguna pista Acepta el destino Tú has nacido Para mí Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide Decir te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te veo en los míos De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide Decir te quiero De llenar en tu vida Del espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te veo en los míos En salsa para los rumberos Donde el amor se acaba Y no hay más pasión Llega la soledad Queima del corazón Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno presiente que ella Tiene otro amor Por eso trato de buscar En otro amor Ese amor que nunca encontré En ti Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar Mi corazón Y me refugió en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo podré olvidarte? Ese amor no queda nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor se acaba Yo te di lo que soy No lo supiste ver Tan solo fingías Tú no me querías Hoy lo pude entender Y me refugió en la soledad Y me refugió en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta ¿Cómo podré olvidarte? Ese amor no queda nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor se acaba Y me refugió en la soledad Para no llamarte Y mi amor se pregunta ¿Cómo podré olvidarte? Ese amor no queda nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor se acaba Te acuerdas de eso Te veo en la calle Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que no conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión De la pasión De cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo mi cuarto Como el deseo Convertirte En fantasía Mientras mis manos Cuántos manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Nos buscamos Tú y yo Cariño Por no estar Solo Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saboreándonos Tú y yo Yo Y yo